Información ahora de último momento, un policía local de San Martín fue asesinado en José León Suárez por motochorros que justamente también querían robarle la moto en el que él se desplazaba. Estas son imágenes del hecho ocurrido esta madrugada en Washington, entre Libertad y República, en José León Suárez, partido de San Martín, cuando Rodrigo Ignacio Escobar, de 23 años, policía local de San Martín iba de civil en su moto y fue abordado por dos motochorros que le pidieron su motocicleta. Querían robarle también su moto. El policía local se identificó como tal y los delincuentes, sin más, le dispararon un tiro en la cabeza a este joven policía local de San Martín, de 23 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Central de San Isidro con un orificio de entrada y salida de bala en la cabeza y lamentablemente los médicos no pudieron salvarlo. Repetimos, motochorros mataron a un policía en José León Suárez, partido de San Martín.